Ok, como les indicaba, lo que voy a hablar hoy día es sobre Power BI y Azure Cognitive Services, ya. Ahora, yo le puse a esto una nueva perspectiva a través de los datos, porque normalmente cuando nosotros queremos hacer análisis de datos, no pensamos en data, digamos, estructurada o no estructurada, pero básicamente siempre pensamos en formas tradicionales de obtener la data. Bueno, en esta presentación, en esta sesión, les voy a mostrar un poquito más de lo que se puede lograr con Power BI y Azure Cognitive Services sin tener que ser un tremendo ingeniero de TI ni tampoco consumir grandes recursos para lograr esto. Ok, bueno, mi nombre es Mahesh Karoikar, efectivamente ese es mi nombre. Dicho esto, comenzamos con lo siguiente. Les voy a mostrar, o sea, aquí les estoy mostrando la agenda de lo que va a ser esta sesión. Vamos a comenzar, ya. Sí, voy a hablar con un poquito de conceptos de lo que es Azure Cognitive Services y lógicamente lo conceptual no sirve de nada si es que no va acompañado de una demo, ya, porque básicamente la demo es la que materializa toda esta teoría. Ok, y al último dejamos un lugar para lo que es preguntas y respuestas o dudas que puedan tener. Ok, entonces comencemos por lo más básico. Todo el mundo hoy en día habla de inteligencia artificial. Fíjense que hoy en día hay televisores, Smart TV, dispositivos, todo habla de inteligencia artificial, pero ¿cuántas veces nos encontramos con o cuántas veces entendemos lo que realmente es? Y yo, de hecho, pregunté a muchas personas, ¿qué entiendes tú por inteligencia artificial? Y cada uno me dijo una cosa diferente y otros me dijeron unas barbaridades atroces, pero sí, yo me dije, entonces quiere decir que la gente no conoce la inteligencia artificial o por lo menos se la imagina, pero no tiene claro el concepto. Entonces, yo quise buscarla. Entonces, dije por ahí, ¿qué es lo que es? Entonces, se define la inteligencia artificial como cualquier inteligencia que es, digamos, llevada a cabo por máquinas, ¿cierto? Ahora, y se aplica específicamente cuando una máquina, un software, ya aplica las funciones cognitivas que hace una persona, ¿cierto? A eventos o, digamos, funciones que los humanos asocian con otras mentes humanas. Es decir, es una máquina que, digamos, toma, digamos, funciones de aprendizaje o cognitiva, ya, y que se comporta casi como una mente humana. Dicho esto, también es importante que sepan que la inteligencia artificial ayuda básicamente o se subdivide en tres partes. Primero, en lo que es razonar, ¿ya? ¿En qué aspecto? Yo, la inteligencia artificial está pensada para que ustedes puedan aprender y sacar conclusiones con datos que no necesariamente, vienen muy estructurados, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una imagen, un texto, un correo, incluso música o video, ¿ya? La inteligencia artificial también me permite comprender, es decir, analizar estos datos, entender su significado, no importa su fuente, ya sean datos, voz, texto, imágenes, lo que sea. Y también interactuar, porque una vez que obtenemos esta data, ¿ya? Podemos interactuar con esta data con cualquier persona. Y en un lenguaje, llamémoslo natural, ¿ok? Ahora, esto es un concepto muy básico, pero es para tener más o menos una idea. Lógicamente, acá hay una gran ciencia detrás y aquí esto nunca termina. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí Azure Cognitive Services? Bueno, de partida les cuento. Azure Cognitive Services es una plataforma que tiene Microsoft, ¿ya? De inteligencia artificial y que permite a cualquier organización o individuo implementar, ya, digamos, inteligencia artificial sin tener conocimientos tan acabados de ciencia de datos, de programación o tremendos recursos, ¿cierto? Entonces, con estos servicios de consumo que tiene Microsoft se logra disponibilizar un servicio de inteligencia artificial para poder resolver problemas que hoy en día pueden ayudarnos en los negocios o en cualquier industria, ¿ya? Ahora, la idea de que esta plataforma que tiene Microsoft está compuesta a través de lo que es una capa de servicios, ¿ya? Y al tener una capa de servicios, ¿ya? Tenemos claro que podemos crear aplicaciones inteligentes que se adapten, ¿ya? A los requisitos de disponibilidad, seguridad y cumplimiento en una empresa, ¿ya? También tenemos una capa de infraestructura. Es decir, todos estos servicios pueden alojarse a sí mismos las herramientas. Porque, básicamente, al estar en Azure, contamos con una disponibilidad de estos de un 99,9%. Ahora, lo rico de esto es que es muy fácil de administrar, ¿ya? Y, lógicamente, con una seguridad que siempre está inherente dentro de lo que es Azure. También, estas Azure Cognitive Services tienen, además, una capa de lo que es herramientas, ¿ya? O sea, si yo pienso en crear un servicio, ¿ya? O tengo un, digamos, un conjunto de cosas para hacer, ¿ya? O implementar o generar y poner en práctica productos y servicios con inteligencia artificial, tengo estas herramientas, ¿ya? Y para esto, les voy a mostrar estas capas, ¿ya? Tenemos lo que es la parte AI Services, en donde tenemos a Cognitive Services, ¿ya? Que es el, digamos, son soluciones pre-hechas que nosotros podemos consumir y personalizar. Tenemos lo que es el Conversational AI, ¿cierto? Que es con el Bot Framework. Y tenemos lo que es Custom AI, con Azure Machine Learning, en donde nosotros podemos crear nuestros propios modelos predictivos y hacer todo este sistema de inteligencia artificial según nuestras necesidades. Tenemos también lo que es la infraestructura que les habían mencionado, esta capa en donde tenemos el Azure Data Lake. Tenemos una, digamos, base de datos estructuradas como SQL Server. Tenemos el Azure Cosmos DB. Y, lógicamente, también tenemos datos, digamos, que nos permiten hacer cómputos, ¿cierto? Como Spark o máquinas virtuales de data science, ¿cierto? ¿Ya? O lo que es IoT y muchas otras herramientas. Y dentro de las capas de, digamos, herramientas de inteligencia artificial, tenemos lo que es el Visual Studio o tenemos los Azure Notebooks o también la gente que quiera llevar esto al Deep Learning, tenemos lo que es el Microsoft Cognitive Toolkit, en donde viene todo un conjunto de elementos, SDK y librerías que nos permiten hacer, digamos, estos desarrollos. A lo mismo con otra herramienta que es muy conocida por ustedes, que es el TensorFlow. Entonces, ya que conocimos las capas en donde está montado nuestro Azure Cognitive Services, quiero explicarles para qué sirve. Porque, claro, es una maravilla que yo les hable del Azure Cognitive Services, pero ¿qué valor me trae a mí si es que yo no soy especialista? Por ejemplo, estos servicios me permiten hacer análisis de un texto o de una escritura, detectar si hay una firma en la correcta o no, o el sentimiento de un texto, o el significado, o traducir un texto, chatbots que nos permitan interactuar con nuestros clientes o nuestros usuarios internos, ¿cierto? O, por ejemplo, tener imágenes y poder identificar a personas, las caras, la edad u otros elementos en una imagen. Podemos reconocer objetos en imágenes o videos, lenguaje, reconocimiento de voz, ¿cierto? Y también podemos identificar palabras clave de algún documento o algún formulario o alguna base de datos, ¿cierto? Y extraer esa data para poder hacer nuestros propios análisis. E incluso dentro de los Cognitive Services hay la opción de generar recomendaciones para apoyar una toma de decisiones. ¿Ya? Y lógicamente, aquí en este mismo slide les estoy mostrando que aquí en Azure, aquí tengo dos servicios ya andando y ustedes los pueden crear desde la misma nube de Azure y los pueden consumir. Lógicamente, hay algunos que tienen un costo asociado y hay algunos que son gratis, lógicamente, con una cierta, digamos, limitación. ¿Ya? Ok. Dicho esto, también les quiero mostrar que el Azure Cognitive Services está dividido en cinco categorías. Y aquí tenemos la parte linda. Primero que todo, este universo que se llama Azure Cognitive Services tiene una categoría que se llama Vision o Visión, ¿cierto? En donde es un conjunto de servicios que me permite dar capacidades de visión en una aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, servicios que utilizan el procesamiento de un dato visual para etiquetar contenido, detectar objetos, conceptos, extraer texto, manuscritos, reconocer elementos conocidos, marcas, puntos de referencia, ¿cierto? ¿Ya? O desde un rostro a un sentimiento o cualquier cosa que yo pueda pescar desde una imagen incluso. ¿Ya? Dentro de Vision tenemos varios servicios que está el Computer Vision, ¿cierto? Que es un servicio que se utiliza para procesamiento de datos visuales. ¿Ya? Tenemos lo que es el Face, ¿ya? Que es el Face Recognition o lo que es reconocimiento facial, ¿ya? Detección de cara, rostro, atributos de una imagen si una persona tiene bigotes, tiene lentes, ¿cierto? O identificación de una persona. O incluso reconocer una emoción a través de la expresión que tiene una fotografía. ¿Ya? O comparación de imágenes también, ¿ya? También tenemos lo que es el Form Recognizer que nos permite, por ejemplo, extraer datos, ¿ya? A través de un formulario que sea, por ejemplo, una imagen, extraer las tablas, ¿cierto? ¿Ya? Y podemos hacer una especie de Optical Character Recognition de lo que queremos y obtener data a través de un formulario de una imagen o un PDF, por ejemplo. También tenemos el Video Indexer, ¿ya? Que nos permite extracción de metadatos, ¿cierto? De videos, audio, ¿cierto? Extraer palabras, texto escrito, cara, ¿ya? Y tenemos, por último, el Ink Recognizer, que es un servicio que reconoce lo que es el contenido de, llamémoslo así, un lápiz digital. Una escritura manual, por ejemplo, una forma, un diseño, un dibujo, ¿ya? Entonces, dentro de la categoría Vision están esos. Lógicamente, también tenemos el Custom Vision, ¿ya? Y en donde, por ejemplo, podemos personalizar esto y crear nuestros propios sistemas de reconocimiento de imágenes y adaptarlo a la necesidad de algún proyecto que tengamos, ¿ya? También tenemos otra categoría, ¿ya? En este tremendo mundo, ¿ya? Que es el Speech, ¿ya? Y el Speech, por ejemplo, yo puedo convertir varios servicios que son de voz en un texto o texto en voz y que suene de forma natural, ¿cierto? Obvio, podría traducir idioma, ¿ya? Podría habilitar el reconocimiento de una voz o verificación de un usuario que habla, ¿cierto? O escuchar y hacer varias cosas relacionadas con la voz. Dentro de eso tenemos el Speech to Text o el Text to Speech o el Speech Translation o el Speaker Recognition, en donde podemos, digamos, reconocer la voz de una persona. Estas son APIs, ¿ya? Por ejemplo, el Speaker Recognition es un API que la idea es determinar la identidad de la persona que está hablando, ¿ya? Ahora, el audio entra, ¿ya? Y, lógicamente, se empareja con un grupo de patrones seleccionados y ahí busca la coincidencia. Pero si se fijan, esto que antes era impensado, hoy en día es un servicio que Microsoft tiene a disposición para cualquier solución empresarial, ¿ya? Además de eso tenemos lo que es el lenguaje y dentro del lenguaje tenemos un conjunto de puras APIs que nos permiten, por ejemplo, que las aplicaciones que nosotros desarrollamos puedan procesar lenguaje natural, ya sea con un script compilado, que evalúe un sentimiento, que aprenda a reconocer lo que el usuario quiere, ¿cierto? O procesar un texto y, digamos, aprender a reconocer lo que quiere expresar un usuario, ¿ya? Tenemos el Immersive Reader, ¿cierto? Y que permite, por ejemplo, utilizar lo que es la lectura y comprensión de un texto en una aplicación, ¿ya? También tenemos lo que es el Language Understanding Intelligence Service o conocido como LUIS, ¿ya? Que es un servicio basado en Machine Learning y la idea de este servicio es dotar a una aplicación en una comprensión lingüística natural, ¿ya? En aplicaciones, bots o incluso dispositivos de IoT, ¿ya? También tenemos lo que es el Q&A Maker, ¿cierto? Que es crear una especie de capa de conversación de preguntas y respuestas con los datos, ¿ya? O tenemos el Text Analytics, ¿cierto? Que es pasar un texto y que el Azure Cognitive Service va a detectar el sentimiento, frases claves o la entidad de ese texto. También tenemos el Translator Text, ¿ya? Que es un servicio de traducción, ¿ya? También esa es otra categoría interesante. O sea, tenemos el Vision, Speech y Language, ¿cierto? También tenemos lo que es Decision. Yo en algún minuto les mencioné que hay muchos, digamos, hay unos servicios de Azure Cognitive Services que me permiten apoyar un soporte de toma de decisiones inteligente, ¿ya? En un tiempo más reducido, ¿ya? Permitiendo obtener estadísticas, detectando anomalías de algo, de un proceso productivo, ¿cierto? Nos permite monitorear, detectar anomalidades de datos, ¿ya? Modelar un texto de acuerdo a su contenido, ¿ya? Son, digamos, algoritmos o APIs que nos permiten, por ejemplo, buscar detectores de anomalía, funcionalidades de detección de anomalía, ¿cierto? Detección de, digamos, de un texto moderador, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos imágenes o texto que no es no deseado o un contenido que no es propio para una conversación o para un documento corporativo, podemos filtrarlo, ¿ya? Y, lógicamente, tenemos el Personalizer, que es un servicio de inteligencia artificial que permite tener una experiencia personalizada para cada usuario, ¿ya? Y, lógicamente, en donde uno puede personalizar dando prioridad a un contenido, a un diseño, a una conversación que sea relevante para ese usuario. Y aquí podemos seguir todo el día porque Azure Cognitive Services tiene muchísimas cosas. O sea, también tiene servicios de web search en donde integra al conocido Bing, ¿ya? Y, lógicamente, la idea es incluir los servicios de búsqueda que tiene Bing en aplicaciones que yo desarrollo, ¿ya? En donde, por ejemplo, puedo detallar conjuntos de servicios, ejemplos de configuración, permite acceder, por ejemplo, a varias páginas web, libros, imágenes, ¿cierto? Y todo usando el mismo motor de Bing para obtener esa data y poder analizarla, ¿ya? Como se fija en este, digamos, todo un ecosistema bastante interesante a nivel de servicio. Y esto yo puedo usarlo sin tener grandes implementaciones, grandes máquinas, ¿cierto? Ni tampoco tener un tremendo equipo, ¿ya? De desarrollo o ciencia de datos, ¿ya? Yo puedo hacerlo. Y, básicamente, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque justo hoy en día en la demo que quiero hacer, les quiero mostrar dos características que me llamaron bastante la atención y que creo que pueden generar bastante valor dentro de una organización. Dentro de todos los servicios que hay, quisiera destacar unos que me llamaron. Uno es el Computer Vision, ¿cierto? ¿Ya? Y el Computer Vision y tenemos el otro que se llama el Face Detection, ¿ya? Básicamente, el Computer Vision, esta API, lo que permite es extraer información compleja sobre una imagen, ¿ya? El contenido de una imagen, ¿cierto? Por ejemplo, de manera que uno pueda clasificar para generar datos, ¿cierto? Y obtener un contenido con respecto a la imagen, ¿ya? Y el Face, Face Detection, ¿ya? Es un servicio de reconocimiento facial, ¿ya? En donde yo puedo detectar cara, rostro, atributos de una imagen, de una cara de una persona, identificar a la persona, incluso edad y comparación de otras imágenes, ¿ya? Entonces, básicamente, eso es lo que les quiero mostrar en esta demo, ¿ya? Ahora, Azure Cognitive Services, perfecto, es una cosa. Ahora, ¿qué tiene que ver con Power BI? La idea de esta demo es integrarlo con Power BI. Pero ustedes me van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya me he metido en Power BI. Específicamente me he metido en lo que es Power Query, ¿cierto? Y Power Query dentro de eso tiene una sección que mucha gente lo ve, lo mira y de repente lo pincha. Y de hecho, yo la estoy mostrando aquí en esta sección. Y fíjate que te dice Text Analytics, o sea, me permite extraer un texto y analizarlo, ¿cierto? Y tengo Vision ahí, perfecto, o sea, Power Query viene con estas capacidades. Sí, viene, pero aquí es donde viene la parte penosa. No está al alcance de todo, ¿saben por qué? Porque para accederlo directamente necesito tener un Power BI Premium con AI activado desde el admin portal, ¿ya? O sea, perfecto, yo puedo tener esto, pero me exige tener una capacidad Premium. Entonces, ahí es donde uno de repente se frustra y dice, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograr esto? Bueno, la idea de esta demo es que hoy les voy a mostrar con cosas muy simples. Por ejemplo, datos de una planilla Excel, datos, de hecho, mira, menos chachara y vamos a explicar lo que vamos a hacer. En esta demo voy a hacer lo siguiente, como les decía, voy a tener datos desde una planilla Excel. Usted me dice, pero ¿por qué no tenías una base de datos? Quise hacerlo simple, ¿ya? Podría haber sido en SQL, pero quise hacerlo con un Excel. Y además, por otro lado, tengo en Azure, tengo un Storage en donde almaceno imágenes que son sacadas, por ejemplo, de cámaras o de personal, ¿cierto? Y las tengo ahí. Ahí es donde tengo mi data. O sea, tengo data estructurada y semiestructurada, ¿cierto? Y por otro lado, tengo lo que es Azure Cognitive Services, en donde voy a ocupar lo que es el Face Detection, ¿cierto? Para detectar las emociones, la edad y género de una imagen. Y el API de lo que es el, digamos, la aplicación de Vision, ¿cierto? Para poder describir el entorno de una imagen, ¿ya? O sea, lo que les voy a enseñar a esta demo es hacer esto mismo con Power BI y Azure Cognitive Services, pero sin tener una licencia Premium y vean que esto es muy sencillo y se puede lograr. Bueno, no tanta explicación y vamos al grano. Sí tengo que contarles que para poder hacer este tipo de cosas, tengo que tener ciertos elementos, ¿ya? Les voy a comenzar a mostrar el primero, el cual, espérenme un momentito, está acá, porque yo les prometí que esto lo iba a hacer con un Excel, ¿cierto? Entonces lo voy a mostrar inmediatamente. De hecho, para que sea más entretenido, lo voy a hacer usando un Excel que tengo en OneDrive. De hecho, lo voy a mostrar ahora, ¿ya? Que aquí tengo un, en mi OneDrive comunidad AI, y ahí tengo mi Excel. No sé si lo ven, ¿ya? Si lo pincho, ahí está mi Excel. Fíjate, es un Excel que tiene datos acá, ¿ok? Simple. Esa es una cosa. El otro elemento que necesito es tener Azure, porque creo que les comenté que yo, además de tener los datos en Excel, yo tengo las imágenes que quiero, digamos, analizar, están en un storage dentro de Azure, ¿ya? De hecho, aquí tengo un storage, ¿ya? Y dentro de este storage, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que tengo un contenedor, que lo voy a mostrar acá. Y aquí tengo algunas imágenes que he ocupado anteriormente. De hecho, si se fijan, ahí está una imagen, ¿ya? Son imágenes, ¿ya? Ahora, perfecto. Tengo dos datos. Tengo un Excel, ¿ya? Por un lado, y tengo un storage. Perfecto. Para los que no les gusta usar la web para almacenar cosas en el storage, les recomiendo, y si quieren hacer este ejercicio posteriormente, que ustedes pueden descargar lo que se llama el Azure, ¿ya? Lo que es el Azure, el Microsoft Azure Storage. Entonces, ustedes, digamos, trabajan con una especie de casi explorador de Windows en donde pueden ver y tener todos los elementos que quieran de su storage. Y pueden ver las imágenes, administrarlas, subirlas, ¿cierto? Puedo hacerlo desde la web o puedo hacerlo desde acá. De hecho, ahí está la imagen. ¿Se dan cuenta? Bueno, el ejemplo que les quiero mostrar es lo siguiente. Les mostré que tengo mi planilla Excel y tengo las imágenes. Perfecto. Entonces, voy a mostrar el Power BI que tengo. Ya que está tan de moda, ¿ya? Tenemos un hospital. Y si se fijan, este informe de Power BI es un layout de un servicio de urgencias, ¿ya? En donde cada, digamos, parte que está pintada en verde es un área dentro de este servicio de urgencias, ¿ya? En donde aquí tengo la fotografía de mi servicio de urgencias, ¿ya? Lo entretenido es que si yo, por ejemplo, selecciono una imagen de este layout, se van a dar cuenta que inmediatamente va a cambiar la imagen y me va a cargar esta imagen que está acá. Ustedes van a decir, ah, este gallo la tenía planificada. No, ¿se acuerdan que les mostré los datos desde un Excel? Sí, están aquí en este Excel, ¿ya? Y están acá. ¿Ok? Ya, ahora, esto de la imagen, por si acaso, para los que tengan alguna duda, hay una visualización de Power BI que les permite asociar una imagen dentro de una URL o una base de datos y lo pueden mostrar en un informe tranquilo. Pero eso es harina de otro costal y lo podemos conversar otro día. Pero hay tantas visualizaciones que tiene Power BI y que mucha gente ni siquiera las explora. Yo los invito cordialmente a que lo hagan. Visítenlas, véanlas, experimentenlas. Están ahí, ¿ya? Bueno, como les decía, este layout es un hospital y si estoy pinchando acá cada imagen, me está mostrando el contenido de cada una de las imágenes que están en la sala de urgencia en cada una de las, digamos, cada una de las áreas dentro de este servicio de urgencia. Lo que es el laboratorio, te fijas, ¿ya? Ahora, la idea mía es, si se fijan, aquí yo generé este informe en donde yo pincho acá, por ejemplo, me analiza la emoción de cada persona o cada fotografía y me entrega un score. Me muestra ahí la felicidad, la tristeza, el miedo, si está un sentimiento neutral, si está enojado, si está, si hay desprecio, ¿ya? Si hay asco, ¿cierto? O si hay sorpresa, ¿ya? De hecho, mira, cada vez que yo pincho acá, me dice, este gallo está, por ejemplo, con un sentimiento neutral. ¿Se fijan o no? Y ahí me traigo un score. Y me dice ahí que esa fotografía corresponde a un hombre de 31 años y que me dice, mira, el hombre está sentado en una cama. Perfecto. O sea, fíjate, yo tengo los datos y Azure Cognitive Services fue capaz de analizar esos datos y llevarlos a mi Power BI. No se preocupen, lo voy a mostrar cómo se hace, pero primero quiero mostrarles el objetivo para que vean dónde queremos llegar, ¿ya? Cada vez que yo pincho una imagen, mira, aquí me puso que la persona está con un sentimiento del 99.4% de felicidad. Y me identifica la edad, o sea, el género, ¿ya? La edad y, lógicamente, la descripción. Perfecto. Ya vimos qué es lo que queremos lograr, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo logramos? Aquí viene la parte entretenida, ¿ya? Como les decía, yo voy a cerrar esta muestra y les voy a mostrar un Power BI casi en blanco. O sea, no que en blanco, sino que con los datos básicos, con el layout, ¿cierto? Y con las imágenes, ¿ya? ¿Se acuerdan que pincho acá y me sale cada imagen? Ahora, ¿cómo integro esto con Azure Cognitive Services, ¿ya? Entonces, primero es importante que si ustedes quieren usar su Power BI con el Azure Cognitive Services, primero tienen que ir a mi amigo Azure. Y desde Azure, ustedes pueden crear un Azure Cognitive Services. Por ejemplo, si yo voy acá, ¿ya? Voy y escribo acá Cognitive Services, ¿se fijan que pincho acá? Y desde aquí, yo puedo utilizar lo que ya he creado o podría crear un nuevo servicio. Y si se fijan que al yo agregar, puedo elegir lo que yo les mostré, les describí anteriormente. Lo que es Computer Vision, Content Moderator, ¿cierto? Speech, Q&A Maker, ¿ya? Mira, están todos estos servicios para llegar y ser utilizados, ¿ya? Muchos de ellos, les tengo que contar que tienen una capa gratuita, pero limitada, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera reconocer caras de imágenes, podría pinchar este que se llama Face, ¿ya? Podría crearlo, ¿ya? Lógicamente, aquí me va a pedir qué suscripción quiero, ¿ya? ¿Cierto? Aquí me dice en qué, digamos, en qué región voy a tener mi recurso y aquí voy a poner DemoCognitive API, ¿cierto? Y lógicamente, aquí puedo elegir cuál es la, digamos, la lista, la banda de precios que yo tengo que elegir para este servicio. Si ustedes quieren comenzar con algo básico, comiencen con el servicio free, que les permite 20 llamadas o 20, digamos, 20 procesamientos por minuto, ¿ya? Y al mes pueden hasta 30.000 llamadas, lo cual, eso es gratuito para comenzar, no es malo, ¿ya? Lógicamente, si requieren una mayor capacidad, tienen que subir ya a un nivel de precios del estándar, en donde son 10 llamadas por segundo, es mucho más rápido, pero es pagado. Ahora, no es tan caro tampoco, pero sí les tengo que contar que existe esta opción, ¿ya? Ok, pero para acelerar esto, no voy a crear los servicios porque ya los tengo creados, ¿cierto? Pero quería contarles que ustedes pueden crear los servicios desde acá, o sea, se meten dentro de Azure y pueden crear tan fácil cualquier servicio desde acá, ¿ya? Cualquier Azure Cognitive Service, ¿ya? Lo importante es que tienen que tener claro qué es lo que quieren, o sea, si quieren Face Detection, perfecto, elijo. Si quieren Computer Vision, también, o el servicio de Cognitive Services que yo requiera, lo puedo crear, ¿ok? Entonces, yo ya tengo creado estos Cognitive Services, pero lo que les tengo que contar es que cuando ustedes crean un Cognitive Service, ¿ya? Inmediatamente, Azure les da dos elementos que son importantísimos. El primero de ellos es un Endpoint, ¿ya? Es un punto final en donde yo voy a recibir, o sea, donde voy a, digamos, dirigir mi data, ¿ya? Y tengo que tener aquí una clavecita para poder acceder a esto, ¿cierto? Entonces, lo importante es que cuando ustedes tienen un Azure Cognitive Service, inmediatamente, si me permite, voy a hacer un zoom para que se vea, porque si no, con esta letra tan chiquitita, no creo que puedan ver bien. Espérame un momentito. Se van a dar cuenta que cualquiera de los servicios que yo he creado acá, inmediatamente, aquí le puso un Endpoint, ¿se fijan, no? Ya, con el nombre que yo le haya puesto, punto Cognitive Services, punto Azure, punto com. Y, lógicamente, cuando yo creo este servicio, inmediatamente me agrega keys o claves, las cuales me van a dar seguridad para acceder a este Endpoint, ¿ya? Espérame un momentito que parece que la red no me está juzgando buenos resultados, entonces se está demorando en cargar. La ley de Murphy dice que siempre en una presentación el Internet va a ser lento, ¿ok? Pero, bueno, mientras tanto, si sigue cargando eso, espérame, se está demorando mucho, a ver. Ok, entonces, aquí debería estar cargando, ahí está. Si se fijan, aquí, para el servicio de lo que es imágenes, ¿ya? O de texto, por ejemplo, si yo tengo uno de texto, aquí me puso el Endpoint y me puso las claves para acceder a este servicio, ¿ya? Pero este es uno que yo hice para texto. Pero, ¿qué pasa si quiero uno de imágenes? Perfecto. Voy acá, o el de fotógrafo, ¿se acuerdan del que les hablé sobre el reconocimiento facial? ¿Ya? Aquí tenía el Cognitive Services y tenía el, o por ejemplo, el de imágenes, por ejemplo, el del hospital. Mira, ahí está. Voy a pinchar este, y aquí se van a dar cuenta que también tengo el Endpoint, que está acá, y aquí tengo los keys para acceder a esto. Ok, tengo entonces creado mis Azure Cognitive Services desde Azure, ¿cierto? Ahora, ¿cómo accedo a ellos y analizo la data que está en un Storage y está en un, digamos, en un Excel? Muy sencillo, y aquí viene la parte linda. O sea, si ya tenemos todos estos elementos, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero que todo, tengo que mostrar las imágenes o tengo que darle una URL para que, digamos, el Azure Cognitive Services vaya a buscar esa imagen y cuando la vaya a buscar, ¿ya? La pueda analizar. Para esto, hago lo siguiente. Por ejemplo, yo sé que la imagen que está en este Storage, por ejemplo, voy a pescar la primera. Ya, la voy a abrir para que la vean, que no está galleteado esto. Ahí está, ¿cierto? Era esta imagen de acá, ¿cierto? Yo podría pinchar desde el Azure Storage Explorer, ¿cierto? Pesco acá y le digo, por ejemplo, botón derecho y le digo Copy URL, ¿ya? Para demostrarles que esto es verdadero, voy a abrir una paginita de acá y si pego la misma URL, se van a dar cuenta que voy a ver la imagen. O sea, esta imagen está siendo referenciada desde mi Storage. Perfecto. Entonces, ya que tengo la URL, lo que tengo que hacer yo es lo siguiente. Permiso, voy a cerrar mi Excel acá y voy a ir a mi amigo Power BI. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Lo primero, voy a poner un botón derecho en la tabla que se llama Hospital, ¿cierto? Que es la tabla que yo tengo en el Excel, ¿ya? Voy a editar la consulta y utilizando Power Query voy a hacer lo siguiente. De partida tengo la, digamos, tengo, digamos, los elementos de este Excel, ¿cierto? Entonces, a mí me gustaría generar acá una columna en donde apunte ya a la imagen asociado a, digamos, el área o el dato que yo tengo, ¿ya? Según lo que tengo en el Storage. Entonces, para esto yo puedo agregar una, permiso, voy a agrandar un poquito esto para que se vea bien. Voy a donde dice agregar columna. Entonces, voy a generar una columna personalizada. Y en esta columna le voy a poner imagen storage, ¿cierto? Oh, perdón, se ve feo. Imagen storage. Perfecto. Y aquí hago lo siguiente. Voy a pegar mi URL, ¿ya? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a borrar esta imagen que está ahí y la voy a hacer referencia al código que está aquí en esta columna. Y para eso hago aquí. Pongo un ampersand. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Dónde está la cremilla? Ahí está. Perfecto. Perdón. Voy a poner acá el ampersand de acá y voy a poner la columna que se llama ID facility. Perfecto. Ah, y aquí tengo esto. Perfecto. Perfecto. Entonces, aquí tengo el, tengo ese de ahí, 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 y me falta el otro ampersand acá. Ahí está. Con esto estoy concatenando la URL fija de mi storage y el dato relativo al código de la imagen que tengo, ¿cierto? Si yo pongo aceptar, inmediatamente se van a dar cuenta que en Power Query acabo de generar una columna que está haciendo referencia a cada una de las imágenes que yo tengo en el storage y que se generan de acuerdo al código de, digamos, el layout que tengo, ¿cierto? Y de ahí tengo cada una de estas imágenes. Perfecto. Entonces, maravilloso. Tengo la URL de la imagen. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con esa URL? Como les decía, si yo tengo una capacidad premium de Power BI, basta con que pinche acá o acá y estoy listo, ¿ya? El problema es cuando no lo tengo, ¿ya? Entonces, yo les quiero mostrar que usando el lenguaje M de Power Query, podemos lograr acceder no solamente al Azure Cognitive Services, sino que además el resultado de ese análisis me lo va a devolver dentro de Power BI a través de Power Query. Entonces, les voy a mostrar lo siguiente. Ya que tengo la URL, lo primero que tengo que hacer es que yo quiero, por ejemplo, me gustaría obtener, por ejemplo, la edad de cada uno de las personas que tengo en la fotografía. Y para esto, voy a hacer lo siguiente. Yo puedo crear, lo primero que voy a hacer es crear una función dentro de Power Query, ¿cierto? Voy aquí a donde dice nuevo origen, consulta en blanco, ¿cierto? Y aquí voy a crear una función y esta se va a llamar, de partida le vamos a cambiar el nombre y esto se va a llamar edad, ¿cierto? Ah, ya tengo una que se llama edad. Cambiar el nombre, cambiar el nombre, le vamos a poner obtener edad. Perfecto, ya, maravilloso. Entonces, voy a editor avanzado y si se dan cuenta, aquí voy a poner dos cosas. Voy a, yo ya tengo el código para generar esta función que está asociada al servicio. Por ejemplo, que de hecho, si quieren después se los dejo disponibles. Lógicamente sin mis claves, por supuesto. Y si se dan cuenta, aquí puse un código en donde puse el endpoint que yo tenía en Azure y el API Key. Y lógicamente esta función me va a obtener lo que yo quiero. En este caso le estoy pidiendo que haga un reconocimiento facial y de ese reconocimiento facial que me devuelva la edad. Si yo pongo listo, ya, acabo de crear esta función que está en Power Query, entonces miren lo que voy a hacer. Voy a pararme en esta tablita en donde yo ya había puesto la URL de la imagen. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy aquí y voy a donde dice agregar columna, invocar función personalizada y se van a dar cuenta que ese script que yo acabo de escribir con la función, voy a seleccionarlo de aquí que se llama obtener edad y voy a decir que ocupe la columna de esta tabla que sería, se llama imagen storage. ¿Cierto? Si lo pongo acá, imagen storage y le pongo aceptar, se van a dar cuenta que mi amigo Power Query se va a conectar directamente al Azure Cognitive Service. Una vez que haga todos los protocolos de, digamos, de intercambio credenciales, va a analizar cada una de las imágenes. Y mira, me dijo que para cada imagen, él encontró que esta imagen, la persona de esta tenía 30 años, este 24, 22, 32, se fijan, me obtuvo la edad. No se preocupen, se los voy a demostrar ahora. Lógicamente este es un dato numérico, ya, y como un número entero lo voy a poner como número entero. Ok, obtuve la edad. Perfecto. Pero ahora también me encantaría saber el género, el género de cada una de las fotografías que tengo en ese storage y que está asociado a mi informe. Entonces, para eso, vuelvo a repetir el mismo escenario. Voy acá. Voy a donde dice inicio, ¿cierto? Voy a decir nuevo origen de datos, consulta en blanco, ¿ya? Y aquí hago lo mismo. Entonces, voy a cambiar el nombre. Necesito cambiar el nombre. Y aquí lo vamos a poner obtiene género. Entonces, pongo acá, botón derecho, el editor avanzado. Y si se dan cuenta, voy a pegar otro script en donde nuevamente hago lo mismo. Estoy ocupando el face detection, que está acá, ¿ya? ¿Cierto? Y acá está el API key de ese servicio, ¿ya? Y ojo, una vez que lo haga, va a analizar la imagen y me va a devolver el género, ¿ya? Pongo OK, ¿cierto? Se van a dar cuenta que inmediatamente la función se acaba de agregar dentro de Power Query. Y si me voy a mi tabla, ¿cierto? Y agrego acá agregar columna y le digo invocar función personalizada, voy a elegir mi función que se llama obtener género. Elijo cuál es la columna que tiene la imagen o la URL de la imagen, que se llama imagen storage. Le pongo aceptar y se van a dar cuenta que va a ser el mismo procedimiento. Se va a conectar a la Azure Cognitive Service y una vez que pase en el endpoint, digamos, los datos, por cada URL me dice ahí, fíjense, me entregó, me dice quién es mujer y quién es hombre, ¿ya? Ahora, claro, aquí les estoy mostrando un dato nomás, pero ustedes dirán, demuéstramelo en el informe. Encantado. Una vez que termino esto y voy a cerrar y aplicar, se van a dar cuenta que esta tabla de datos que tenía dos miserables columnas, ahora va a tener mucho más. ¿Por qué? Porque agregué primero una columna que obtiene la URL del al-storage, ¿cierto? Con el código de facility que la agrego acá. Fíjense, me puso la edad y me puso el género. Veamos si es verdad tanta maravilla. Si yo me voy a esta tabla, pincho acá, voy a ir a estas nuevas columnas que agregué. Y aquí voy a poner, por ejemplo, yo quería saber la edad, ¿cierto? Y voy a saber el género. Perfecto. Pero ahora que voy a pinchar esta imagen, se van a dar cuenta que me dice que esta niña que está aquí es female y tiene 26 años. Fíjense, yo lo único que hice fue referenciar algo que estaba en una imagen, en una storage, y Azure Cognitive Services hizo el resto y me trajo los datos de vuelta. Mira, por cada imagen va cambiando. Me dice, mira, este es hombre de 27 años, ¿ya? Perfecto. O aquí un niño de 8 años, ¿ya? De hecho, mira, fíjate, por cada imagen me identifico el género y la edad. Ahora ustedes dirán, sí, perfecto, eso lo hizo con las caras, ¿ya? Pero saben que no solamente es edad y género, porque también puedo hacer muchísimas cosas más. Por ejemplo, yo en algún momento les mostré que yo incluso podía tener, obtener, digamos, la emoción, ¿ya? Ok, si hago el mismo resultado, voy de nuevo al Power Query. ¿Cierto? Y ahora voy a hacer otra función que me detecte la emoción. Por ejemplo, yo quiero saber si están felices o no, ¿ya? Porque quiero saber si mis pacientes en mi servicio de urgencia están felices o no están felices. Porque una cosa es que estén enfermos, pero pueden estar felices por el buen servicio. Dicho esto, entonces vamos a crear nuevamente un nuevo origen, ¿cierto? Voy a ir aquí a la consulta en blanco, ¿ya? Y voy a poner acá, cambio el nombre, y aquí le voy a poner Get Happy, por poner que se pone feliz, ¿cierto? Get Happy. Aquí hago el mismo escenario, botón derecho, editor avanzado, ¿cierto? Y aquí pego y se van a dar cuenta nuevamente que aquí elijo el servicio de Face Recognition y aquí quiero que me detecte la emoción, específicamente la felicidad. Ok, hasta el momento tenemos, digamos, tres funciones hechas en Power Query que lo que hacen es detectar, ya, a través del Face Recognition. Pero yo les dije que además existía otro que es el Computer Vision que me permite obtener, por ejemplo, la descripción de una imagen. ¿Qué pasa si yo quiero eso? Bueno, puedo aprovechar la misma tirada y voy a hacer lo mismo. Voy a ir acá y voy a crear un nuevo origen. Voy a decirle consulta en blanco nuevamente, ¿ya? Esta se va a llamar, cambiar nombre, aquí le ponemos, cambiar nombre, y aquí le vamos a poner detalle. Por ponerle un nombre, podría ponerle cualquiera, pero voy a ponerle detalle, ¿ok? Ahora, una vez que tengo eso, aquí se van a dar cuenta que voy a hacer algo parecido, pero cambian sus parámetros. Por ejemplo, aquí voy a este editor avanzado y voy a pegar el script. Pero aquí, en este script, fíjate que no estoy ocupando el que era Face, estoy ocupando el que se llama Vision, ¿ya? Y aquí él va a detectar no solamente lo que vea en esa imagen, sino que además, fíjate que le puedo agregar hasta el idioma. Él lo que detecte lo va a poner, en este caso le estoy pasando el parámetro que me lo entregue en español, porque hasta el momento he trabajado por inglés. Y fíjate, me va a entregar el caption y el texto. Veamos si es verdad tanta mentira como dice por ahí. Ok, acabo de agregar entonces el script de, primero, el sentimiento, que se llama Get Happy, y el detalle. Y como ustedes ya han visto anteriormente, cada vez que yo quiera hacer esto, lo único que tengo que hacer es ir a la fuente de datos, voy a agregar columna, voy a donde dice Invocar Función Personalizada, y aquí le voy a decir, por ejemplo, voy a ocupar la función que se llama Get Happy, para saber su, digamos, qué tan feliz está. Voy a hacer referencia a la columna que tiene la imagen, o la URL de la imagen. Mira cuánto se demoró, inmediatamente me entregó el score, ¿ya? O sea, no se demoró nada, ¿ya? Analizó, digamos, las caras de cada una y sacó al tiro su porcentaje. Y, lógicamente, lo prometió desde ahora, porque hasta el momento, estas tres están hechas solamente con lo que es el Face Recognition, ¿cierto? O sea, esta de acá se hizo con el Face Recognition, estas tres, ¿ya? Pero yo les prometí que quería hacer una, además, con el Computer Vision, para que me entregue una descripción de la imagen. Entonces, pincho acá, ¿cierto? Voy acá y le digo, voy a obtener el que se llama Detalle. Y, nuevamente, lo único que tengo que hacer es hacer referencia a la columna que almacena por cada registro la URL de la imagen. Y cuando yo pinche acá, como aquí tiene que hacer un análisis, va a analizar imagen por imagen, ¿ya? Y me va a entregar el resultado acá. Una vez que yo extraiga ese resultado, ya ahora va a ser parte de los datos, ¿ya? ¿Me entienden bien esta parte? O sea, el Azure Cognitive Services está ahí. Mira, fíjate. Y, ojo, me lo devolvió en español. Mira, una persona con un bebé. Mira, me puso todo el texto, ¿ya? Entonces, lo entretenido de esto es que si yo ya obtuve esta información, lo único que me queda es ir a mi informe de Power BI. Y una vez que tenga mi informe de Power BI, le pongo los datos donde corresponda. Y ahí tengo funcionando este informe con Azure Cognitive Services. Y, ojo, no ocupé un servicio premium. O sea, Microsoft me puso al alcance lo que es la inteligencia artificial a través de un servicio. Y lo conecté con algo tan simple como un Power BI. Ahora, yo quise hacerlo con un Power BI. Seguramente, alguno de ustedes es desarrollador de .NET u otras herramientas o lo que es Power Apps. Y pueden hacer muchísimas cosas. Aquí, la imaginación es un límite, ¿ya? Siempre hay mucho que hacer. Siempre hay necesidades que, digamos, mejorar. Y si tenemos esta herramienta, podemos utilizarla. De hecho, se van a dar cuenta que yo puse la edad, ¿cierto? Mira, voy a poner acá la felicidad, el Get Happy, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ya tenía aquí el Get Happy? Lo voy a poner en formato porcentaje. ¿Ya? Voy a poner este aquí. El Get Happy. ¿Cierto? Y voy a poner el detalle. Que estaría acá. ¿Cierto? Y aquí voy a pinchar, por ejemplo. Mira, por cada uno está poniendo... Mira, aquí me dice, fíjate la descripción. Obtuvo el género, la edad, el porcentaje de felicidad, un score, ¿cierto? Y el detalle, una persona en vestido de baño. O sea, bueno, le puso baño. Seguramente la traducción es la mala, pero básicamente se fijan que aquí esto resultó. ¿Ya? Mira, aquí me dice, 31, no está feliz y está sentado en la cama. ¿Ya? O sea, con algo tan sencillo, con herramientas simples, logré esto. Imagínense cuánto más pueden hacer ustedes. ¿Ok? Espero que hayan disfrutado esta demo. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera preguntarme, porque básicamente traté de acotar los tiempos lo más posible. Normalmente siempre me extiendo. ¿Ya? Pero en este caso, digamos, aquí alguien me pregunta, ¿se puede hacer, crear una función que retorne? Por supuesto. De hecho, yo he hecho funciones. Por ejemplo, para texto lo que hice es una que primero detecta el idioma y después otra cosa y ahí las vas anidando. Sí, absolutamente. Diego Pardo me hizo esa pregunta. Por supuesto, digo, puedes hacer eso y mucho más. Lo que pasa es que en virtud del tiempo lo quise hacer más sencillo. Ya, no, 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 no quise hacer algo, digamos, tan complejo, pero sí se puede. Absolutamente. Absolutamente. Ya. Dejo espacio para preguntas y respuestas. Lo que ustedes necesiten, quédate a su disposición. Mares, muchas gracias. Ok. Esperemos unos minutos a ver si hay alguna pregunta. Ok. Parece que no. Parece que no. Estuvo todo muy claro. Ok. Le recuerdo a los asistentes. ¿Le recuerdo esto? Sí, lo que pasa es que hay que, a ver, aparte de haber aprendido algo entretenido en esta comunidad, yo quiero contarles a todos los participantes que, por favor, tuiteen sobre este evento, porque, les cuento, solamente, no solamente van a ganar con tuiteos, sino que, les cuento que cuando termine este evento, se va a hacer un sorteo entre las personas que tuitearon sobre esto y saben lo que pueden ganar certificaciones de, o sea, voucher de certificación de Microsoft, ya, lo cual no es malo, así que yo los invito cordialmente a que, por favor, tuiteen sobre esto, tuiteen sobre los contenidos, sobre lo que han visto, lo que han aprendido, ya, y fíjate, no solamente van a pasarlo bien, sino que, además, pueden ganarse una certificación que nunca es malo. ¿Ah? Ojalá que puedan hacerlo. Eh, perdón, cuéntame, ¿alguien más quiere agregar algo? Eh, no, no, está muy bien, muchas gracias. Ok. Entonces, eh, listo, voy a terminar la transmisión aquí. Ok, bueno, espero que les haya gustado esta simple demo, que quise mostrarles algo sobre lo que es AI, pero algo, un nivel muy sencillo, para mostrarles que esto está al alcance de todos, ya, no hay personas excluyentes en este escenario, mientras más hagan, mejor, ya, y con esto, este es el primer paso, el resto depende de ustedes. Bienvenidos, muchas gracias, y gracias por su audiencia, y espero verlos para la próxima. Que tengan súper buen día. Gracias.